Nos viene una época en la que nos van a decir que para que no te pase nada tengo que controlarte, para que tu seguridad esté garantizada tengo que saber qué haces, porque hay que saber lo que hago yo, me da igual, no, es que de esta manera no te podrá ocurrir nada porque de esta manera sabremos lo que hace todo el mundo, los malos lo que hacen con su dinero, lo que hacen con todo, entonces a mí lo que me preocupa más de la situación económica actual, del modelo social al que estamos entrando, de todas las variables de dependencia que se están generando y que la gente las está aceptando de forma totalmente inconsciente es el control, vamos a hacer una sociedad tan absolutamente controlada gracias a la tecnología a lo contrario de lo que yo defendía y es que la tecnología nos hacía libres, la tecnología nos permite en gran medida hacerlo todo de un modo más eficiente y que podemos incluso ser los que quieran trabajar menos y vivir igual y los que quieran trabajar más puedan trabajar más con una mayor productividad, es igual, pero la cuestión es que ahora mismo a cambio de tu seguridad te van a controlar y ya está y las CBDCs y las monedas digitales emitidas por los bancos centrales son la mayor expresión de control que va a existir porque no solo podrán, como te decía, saber lo que vas a hacer con tu dinero siempre en cualquier momento, de cualquier persona, en cualquier caso, con lo cual el tema de impuestos en cuanto decidan que te lo subo no vas a poder buscar ninguna otra fórmula es que pagarás lo que tendrás que pagar cuando quieran, sino que es que además, ojo porque el dinero digital emitido por un gobierno, emitido por un banco central, por el tesoro de un banco central, es un dinero que puede caducar porque es electrónico, pueden decidir hasta qué día va a valer ese dinero y tú puedes tener 10.000 euros digitales que te puedan decir que sepa usted que de los 10.000, hoy el 10%, 1.000 de ellos van a caducar en dos meses, debe usted de gastárselos y entonces de esa manera ecualizarán los modelos de inflación, los modelos de crecimiento y será muy fácil poner al mundo en el nivel en el que quieran porque te obligarán a gastar o a no gastar. Y dices, bueno, eso se puede hacer, sí, sí, se puede hacer porque estará todo traqueado y no habrá ningún problema y ese es el gran problema. Y permíteme que lo enlace con lo que te quería comentar sobre China. Estamos ahora viendo, y de hecho hay una versión oficial que dice que todo esto del COVID, que están allí con todo el tinglado de que lo están encerrando y confinando, tiene que ver con, hay una versión de gente que está defendiendo que eso sucede básicamente porque de esa manera el gobierno chino logra que la sociedad no alcance una riqueza determinada que les complicaría la vida. Prefieren, en lugar de tener 100 millones de clase media, tener muchos más pobres. Entonces la economía china está cayendo por culpa de COVID-0. Y la realidad no es esa. Es curioso. La realidad, y esto lo he estado hablando con gente que sabe mucho, y es que analizando, de hecho son capaces de decirte dónde va a ser el próximo confinamiento. Los tíos miran, tengo un amigo mío economista muy importante que no me deja decir su nombre, pero que me dice, fíjate en lo siguiente, la semana que viene va a estar confinada tal ciudad. Oye tío, la confinaron. Mira, dentro de un mes, esta, joder, la confinaron. Y dices, ¿cómo lo sabes tío? ¿Cómo puedes saberlo a un mes vista? Dice, mira los precios inmobiliarios de esa zona. Mira cómo están cayendo en esa ciudad. Justo cuando se des... porque China es una gran burbuja de activos inmobiliarios totalmente reventados. O sea, allí no vale nada, nada. Ciudades vacías. Entonces, dice que donde se empiezan a caer los precios inmobiliarios, que hay unos análisis en China que lo reflejan muy claramente, allí donde caen de forma masiva, ahí confinan. Meten a la gente en casa, les ponen el código rojo de que no pueden salir y así evitan el follón. Oye, es que es cuadrado. O sea, quiere decir que imagínate lo absurdo de todo esto. Pues si todo esto lo tienen controlado con monedas digitales, con el traqueado de lo que haces con todo eso, va a ser muy sencillo controlarnos. Y controlar a la gente, o sea, me parece el mayor grado de dependencia social, sociológica que existe. Déjenme hacer un poco lo que yo considere que la libertad es preciosa. Preciosa.